Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, la Santa Misa del día de hoy estará presidida por Su Excelencia Monseñor Luis Cabrera Arzobispo de Guayaquil. Bajo la dirección del Movimiento Canticondeo nos acompañan el Grupo de Jóvenes para Cristo y la Misión Católica Mite Mi Corazón Te Escucha. Estamos celebrando el decimo quinto domingo en tiempo ordinario. El Evangelio de hoy habla que Jesús envía a sus discípulos para anunciar su palabra. ¡Qué hermoso es ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz! ¡Qué hermoso es ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz! ¡El Señor envió a sus discípulos los mandó de dos en dos! ¡Qué hermoso es ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Qué hermoso es ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz! Confiando en su infinito amor, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que muestra la luz de Tu verdad, a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es indigno de tal nombre, y cumplir lo que Él significa. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amos, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan y profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque en santuario del rey y templo del reino. Respondió Amos, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, porque su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda seguridad e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado, realizado por Cristo, cuando llegara a la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos vuelve a recordar la misión que Jesús encomienda a sus discípulos. Y aquí hay dos palabras interesantes. Los llamó y los envió. Es Jesús quien toma la iniciativa, quien toca el corazón, la vida de sus discípulos. Y lo hace por puro amor, por pura gracia, por esa bondad infinita que tiene en su corazón. De tal manera que el discípulo, cuando es enviado, que es la segunda parte, no tiene de qué gloriarse, o de qué envanecerse. No puede sacar a relucir sus cualidades, cualesquiera que sean estas, intelectuales, espirituales, morales, físicas, sociales, en fin. Dios ha llamado por pura gracia, por puro amor. Esa es la primera palabra. La segunda, que los envía. Y curiosamente los envía de dos en dos, en comunidad, diríamos como iglesia. No van individualmente, por separado. Es en comunidad. Porque va a ser ahí el testimonio de vida lo que cuenta. Más que su palabra. Luego también, otro elemento importante en el envío, es que les dice que lleven lo mínimo, lo necesario para el camino. Un bastón, un par de sandalias y una túnica. Lo demás, el Señor se encargará de concederles a los discípulos. En esas condiciones, ahora sí los discípulos están listos para ir, como nos dice la palabra, a predicar la conversión. A invitar a las personas a que vuelvan a Dios. A experimentar su amor, su vida, su ternura, su perdón. Volver al Señor, convertirse. También les da el poder para expulsar demonios. Todos esos demonios que están destruyendo el corazón. Y que tienen rostros concretos. El demonio de la tristeza. El demonio del odio. De rencor. El demonio de la depresión. De la división. Todos aquellos espíritus que hacen imposible la vida del ser humano. También tienen el poder para curar enfermedades. Queridos hermanos. Esto que encomendó Jesús a sus doce apóstoles, también hoy, vuelve a nosotros a encomendarnos esta misión. Acojamos esta tarea que el Señor nos concede y cumplámoslo de la mejor manera. Renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creen. Esa es nuestra fe, que nos gloriamos de profesarla. Y ahora dirijamos nuestra oración al Señor, aquel que es el Padre de la Misericordia. A cada petición, digamos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que con gozo y firmeza, dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que viven lejos de casa, los encarcelados, los débiles y oprimidos, y por los que sufren persecución. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que formamos esta comunidad parroquial, para que siempre agradezcamos a Dios por todos y seamos servidores del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Tú eres el origen de todo bien. Llenaos siempre de tus dones para que anunciemos al mundo de palabra y con las obras el gran plan que has proyectado realizar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Son tus regalos y mil estrellas de luz El hombre pone su amor y su trabajo El hombre pone su amor y su trabajo Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes es agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alza y gloria de su mundo para nuestro bien y de toda su santa iglesia Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor, nuestro Dios Jesús, tu eres de la Cámara En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos a una sola voz tu gloria diciendo Santo es el Señor, mi Dios Signo de alabanzas A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Díen que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Luis Gerardo Y sus Obispos Auxiliares Iván Giovanni Batista Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Con corazón agradecido porque el Señor nos ha llamado Por puro amor Movido por su gracia infinita Y dispuestos A ser esos misioneros Esas personas enviadas A anunciar la Buena Nueva A invitar a la conversión Vamos a orar como Cristo nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y concédeles la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A este banquete Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo soy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús Oremos Te pedimos Señor Por los dones que hemos recibido Que cuantas veces celebremos este misterio Si acreciente a nosotros El fruto de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos No nos olvidemos El Señor nos ha llamado Y nos ha enviado Para que Anunciemos Anunciemos A nuestros hermanos La conversión La vuelta al Señor Hagámoslo con generosidad Y con mucha alegría El Señor está con ustedes Que la bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén En nombre del Señor Pueden ir en paz Hoy he vuelto Madre a recordar Cuantas cosas Castiga ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa de esperar Que una madre No se cansa de esperar Cuantas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome De ti Por caminos Que se alegran Me perdí Por caminos Que se alegran Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuantas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa de esperar Que una madre